Adelante Ahora si viene lo chido Eso tuvo que doler Diablos Oye, tranquilo viejo Has flipado eh Así Así de grande Y para los que se preguntan ¿Por qué nadie usa una pistola? Como pasa en la vida real Porque el come perros También esquiva balas Este viejo gordo Que según entiendo es el tío Que se lo quitó a la madre Y quien lo entrenó Y trató como perro de pelea Quita dinero y anillo Al tipo Alegando que debió pagarle Se van La bola de grasa Es una especie de prestamista Que presta dinero a los negocios Y si estos Se niegan a pagar Les manda al come gatos Se reúne con más de su gente Y ellos le entregan dinero y joyas Le dicen que nadie se resistió a pagar Y si se preguntan ¿Cómo el ojo de rayas Aprendió a pelear de esa forma Y esquivar balas? Aquí se revela Una bolsa de boxeo Si golpeas esto por años Podrás esquivar balas Y sé que te estás preguntando ¿Y solo por golpear eso Adquirió todas esas habilidades? Pues también hace abdominales Mientras le soba la cara A un peluche sucio Por otro lado El anciano apuñala A esta chica de la vida alegre Bueno En realidad lo intenta Porque el come perros Le daña el polvo Entonces el mafioso Sigue cobrando Llegan a una joyería Y el man dice Que si el cerdito No le quita el collar Al come gatos Él no atacará Y efectivamente Si tiene el collar No ataca Por más órdenes Que le dé el gordis Pero la bola de grasa Le mete mano A todos los secuaces Inectos Y al final No sé ni para qué Lo suelta Porque él mismo Le dio a todos Pero una vez suelto Empieza el desmadre Aquí este tipo Se queda mirando Con cara de Me quiero manosear Mirando al comerratas Peleando No sé por qué Él le pone el collar Él come ratas Sigue órdenes de él Solo cuando no tiene el collar ¿Para qué carajo se lo pones? Maldito idiota Se van Llegan a otro lugar A seguir cobrando Aquí le pone una bombilla Y le dice que cuando encienda Debe entrar a ayudarlos ¿Por qué simplemente No lo entras al lugar Como has hecho Hasta este momento? Más teniendo en cuenta Que le acaban de dar durísimo Con él ahí mismo Porque tenía el collar puesto Collar que le dejan puesto ahora Si no será capaz de atacar Por el collar Pa' que lo lleva Y si es capaz de atacar Con el collar ¿Por qué no hizo nada En la escena pasada? Pa' que carajos Le pone la puta cadena Si la única función Es que el come monos Deje de obedecerlo Se acerca al piano Porque le gustan los pianos En eso aparece un ciego Y le pide ayuda Para afinar el piano ¿Te gustan los pianos? A mí también Y cuando te respondió Este viejo está loquísimo La vaina es que se la pasa Tan bien con el viejo loco Los pianos son como personas Encierra a una persona Y se va a desafinar Que descuida la bombilla Y cuando la ve Ya es tarde Le rompieron la madre Al cerdito Y sus secuaces No sería mejor Simplemente prestarle dinero A otro tipo de gente Robar un banco Secuestrar personas Por rescate Poner un prostíbulo Porque si cada vez Que van a cobrar Su dinero La gente se pone Tan agresiva Que hagan otra cosa Llega el que se quedó Mirándolo con cara De maniático Cuando fue a la joyería La vaina es que le dice Que organiza peleas Clandestinas Y que puede pagarle 15 mil dólares Por su primera pelea Y el cerdito acepta La vaina es que le ponen Este maniático Sadomasoquista Sofílico sexual Y lo caga En pocos segundos Le pagan y se va Pero mientras va en el carro Hablando caca Recibe un intento de sicariato Por parte del man De la joyería El come culebra Se escapa Y se va al lugar Donde encontró al ciego Y lo ve Pero se desmaya Sueña que el gordo culo ancho Le dispara a la madre Despierta en la casa Del viejo ciego Y esto da comienzo Al reality show Titulado La familia que nunca tuve Con el ciego La tarada Y el come perros En el que veremos Como el come alacranes Aprende cosas Tales como Comer con cuchara Reír Comprar Oler Tocar pan Cocinar Comer helado Golpear frutas Andar en bote Ver películas Hacer amigos Y posar para fotos Le quitan el collar 30 minutos de mamadas sentimentales Del taca taca como delfines En peligro de extinción Para decirnos Que se volvió parte De la familia del ciego Y la retrasada No es un poco exagerado Con 10 minutos Hubiese bastado La vaina es que se encuentra Con uno de los secuaces Del cerdito Y le dice Que su tío Lo anda buscando Pero el cometerántulas Ya no quiere volver Pero amenaza Con mandar gente A la casa De su nueva familia Que deduce Que tiene Mágicamente La cosa es que Vuelve con el viejo Y le pregunta Si conoce a su mamá El lo niegue Y le dice Que lo encontró En la calle Medio muerto Después se lo lleva A la siguiente pelea En el lugar Le dice Que vaya a romperle La madre A todos Pero el ya No quiere Lamber Personas Pero por qué No decirle eso Al gordito Antes de llegar Al lugar O sea En la escena pasada En esta pelea Todos se la pasan Gritando como locos Antes de cualquier ataque No quiero matar personas Entonces morirás What? What the fuck? ¿Qué es el mamá? 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 Como él no quiere lamberselos El viejo se lo chinga Lo trancan Mientras estos dos Se preguntan Por qué se fue Pero no hay tiempo Para ellos Revisa una gaveta Donde el viejo Tiene fotos De todo lo que hace Quien sabe por qué Y ve un mocoso Con una mujer En un piano Y deduce Que será Él y su mamá Que el cerdo Le mintió Y se emputa feo Con él Entonces interrumpe Al viejo A mitad de una despopulación Le dice Le dice que su mamá Era prosti Y que él lo crió Porque se enamoró De la mamá Y eso es suficiente Para convencerlo Pero en el carro Se le monta un espíritu Chocarrero Y dice que la familia Debe estar juntas Refiriéndose al ciego Y a la descerebrada Lo que hace Que provoque un accidente Vuelve a la casa De Morgan Entonces ellos Le dicen que su mamá Parece profe de piano Y no prosti Y podría perder el tiempo Hablándoles De cómo descubrieron Que su mamá Era profesora Y no prosti Pero Me chupa un huevo La sopenca Se pone a tocar Y el come lagartos Recuerda cuando despacharon A la madre Y ya sabe Que se la cagó el tío El gordo Va al super Donde acostumbra A comprar el ciego Amenaza a la gorda Y ella le dice Donde vive la sopenca Y el invidente El tacataca Hace maletas Pero llega el tío Con un grupo de idiotas Y se viene pelea final Aquí viene la clásica escena Donde es rodeado Por varios energúmenos Arnosos secuaces Pero lo atacan De uno en uno Al ser derrotada La primera oleada De fascinerosos Manda al maloso Más maloso Albino Y caco despoblado Que encontró Pero antes La segunda oleada De bailarines de rock De un video De los 80 Lo quiero vivo De nada me sirve muerto Lo quiero vivo De nada me sirve muerto Que parte de lo quiero vivo Es tan difícil de entender Casi se jode Pero se salva Veo una chica Siendo cochinadas En el baño Pero cuando trata De abrir la puerta ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Casi se chinga El viejo pone en práctica La frase de Si quieres algo bien hecho No mandes al grupo De drogaditos Más nutridos Del barrio El viejo no pega a una Se lo encuentra el otro Y siguen intentando Lamberselo Y siguen A todo esto En Escocia no hay policías Se va por el techo Mientras el cerdo Espera fuera de la puerta Sin hacer absolutamente nada Aquí el dice Que esa casa Es un basurero Que estaba mejor En la jaula Comiendo comida Para perros Suelta el arma Y le dice Que vuelva con él Que ya lo perdono Pero el como si en pies Le da lo suyo Por freco Bienvenido Mi casa es esta Ahora el viejo Quiere que lo quiebren Pero Morgan Le quiebra Un jarrón En la cabeza Y con el cerdo Sopenka Takataka Y el ciego Acaba la película En realidad Acaba en una presentación Que está dando la tarada Pero eso A nadie le importa Suscríbanse Denle like Hazgan comentar Y tú sabes Porque así que yo enseño a la gente De un Janeiro Y eh Que sea Y Que sea Cua